Es el famoso tecle Ahí vamos a documentar El famoso tecle El famoso tecle Estamos listos Lo único que hay que tener cuidado es que esto va pasando y se va enganchando Es lo único que hay que tener Esta Queda digamos aquí Con esa es la que tú lo bajar yo lo subí Esa va a ser Ahí va subiendo Entonces el lado Ahora sí Para arriba Cá Cá Incurada Cá 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 Y ya está. 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 a ver cómo se va. Listo. Bueno, aquí tenemos el motor del Peugeot 505. ¿Qué te pareció haber sacado el motor? ¿Mi primer motor? No fue tanto demorarse, ¿no? No. ¿Como 3 horas? Sí, más o menos. ¿Mi primer motor que sale? Buenísimo. Vamos a ver si después no me salieron piezas. Esa es la idea. Esa es la idea.